de la noche. Sábado, el dial debe estar en ciento siete punto uno FM, porque deseo que ganes los veinticinco mil colones reportando sintonía de Citro Karaoke, inicia ocho de la noche a diez de la noche, si hay fútbol, diez treinta de la noche, joyería Calderón, Avenida Central, y Mall San Pedro, indica que escuchaste el anuncio, veinte por ciento descuento, Citro Karaoke, te espera, miércoles, en el Bar Karaoke, jueves, en el Bingo Multicolor, sábado, dieciséis de marzo, te esperamos, en Nozara, Guanacaste, Bar, la buena nota, campeonato nacional de Karaoke, miércoles veinte de marzo, Bar Karaoke, Elvis, primera gran semifinal, cantan todos los clasificados de todo Costa Rica, Casa Sener, te invita a bailar todos los viernes y sábados, invitan, sin complejos, canal siete y treinta y tres, patrocinan, Collería Calderón, Mall San Pedro, y Avenida Central, Bingo, Bingo Multicolor, ya casi en Heredía Centro, y Joyería Hugo Chavarría, un mundo de joyería a tu alcance, Citro Karaoke.